Número 300 barra 2024 del bloque Juntos por Plaza, presenta proyecto de ordenanza referente a crear en el ámbito de la Municipalidad de Plaza Huíncul la Guardia Urbana Municipal. Visto y analizado el expediente de referencia, la Comisión sugiere aprobar el proyecto de ordenanza junto con las modificaciones ingresadas en la misma. Este es un proyecto de ordenanza que propone la creación en el ámbito de la Ciudad de Plaza Huíncul de la Guardia Urbana Municipal. Lo pongo a consideración primero en general. Afirmativo. En particular. Afirmativo. Queda entonces sancionado el proyecto de ordenanza y la creación de la Guardia Urbana Municipal.